El Papa Francisco abrazó este domingo a toda la pequeña comunidad católica de Mongolia, formada por unos 1.400 fieles a los que se sumaron peregrinos llegados de otros países de Asia, como Filipinas, Vietnam y Corea, y también China, al celebrar una misa en este palacio de deportes de la capital Ulaanbaatar. Francisco llegó este viernes a Mongolia con el objetivo de llevar ánimo a esta pequeña y joven comunidad que representa el 0,04% de la población. A ellos el Papa les dijo sigan adelante con mansedumbre y sin miedo, sintiendo la cercanía y el aliento de toda la Iglesia. Entre los fieles, un centenar de católicos llegados también desde la cercana China, desafiando al gobierno de Pekín, que ni siquiera autorizó a salir del país a los obispos, en un nuevo portazo a las relaciones bilaterales con la Santa Sede. El Papa comenzó la jornada con un encuentro en un pequeño teatro a forma de yurta a las características tiendas redondas de los nómadas de Asia Central, con los representantes de las diferentes religiones presentes en el país, entre ellos los budistas, la religión de la mayoría de Mongolia y donde exaltó el valor de las religiones para evitar los conflictos. Francisco concluirá este lunes su viaje inaugurando un centro de caridad y después regresará a Roma. Informo desde Ulan Bator para la Agencia de Fe Cristina Cabrejas.